La provincia marcha bien en la zafra y este debe ser el año del cumplimiento. Así lo constató Isabel González, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, al recorrer el central Céspedes. Este ingenio camagoyano se adelantó 11 días a su programa de arrancada. Desde el 6 de el actual mes, muele por encima del 95% y tiene en sus manos el vencimiento de la zafra chica, con 1.350 toneladas de azúcar a su favor. Estamos haciendo una buena azúcar, buena calidad, cumpliendo los parámetros. Todos los parámetros prácticamente en la industria se están cumpliendo, con un rendimiento por encima de 9. Se está moliendo por encima del 95% hasta la fecha. Así que son números buenos, alentadores. Ya tenemos la plantilla prácticamente completa y la gente está trabajando y haciendo lo que tiene que hacer para echar para adelante el central, entusiasmado. Después de tres años sin cumplir, el colectivo del Céspedes asegura que esta será una contienda azucarera de victoria. Desde Camagüe Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.